Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, martes 20 de agosto. El sistema anticiclónico continúa posicionado en el norte de la República Mexicana. Esto sigue favoreciendo las altas temperaturas en todos los estados fronterizos, además del tiempo muy estable, es decir, con pocas precipitaciones. Por otro lado, la tormenta tropical Gilma se aleja mar adentro en el Pacífico Mexicano. No representa ningún peligro para nuestro país y esperamos que en los próximos días la actividad ciclónica esté bastante tranquila por ambas cuencas, tanto por el Atlántico como en el Pacífico. Condiciones normales de temporada, entonces, es lo que esperaremos. Canales de baja presión, en combinación con entrada de humedad de ambos litorales, estarán favoreciendo nuevamente una tarde con chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en regiones montañosas del centro occidente, noroeste y también del sur de la República Mexicana. Esto lo vemos reflejado en los modelos de pronóstico para la jornada del día de hoy. Esperamos que las nubes comiencen a desarrollarse finalizando la tarde y en las primeras horas de la noche, en buena parte de la región centro occidente, también en zonas montañosas, justamente de la Sierra Madre Occidental, y también se activarán las precipitaciones en la porción sur y sureste de nuestro país, particularmente en el estado de Jalisco. Esperamos que las temperaturas sean algo más cálidas que las jornadas anteriores. En el área metropolitana de Guadalajara estarán llegando a los 28, 29 grados Celsius, condiciones muy similares hacia el norte, ciénaga, altos de Jalisco. Algún chubasco, alguna tormenta eléctrica de manera muy dispersa se podría presentar finalizando la jornada del día de hoy, incluyendo el área metropolitana de Guadalajara, mismas condiciones de precipitación dispersa hacia zonas montañosas, zona valles, también hacia la costa de Jalisco y sur del estado, con temperaturas entre 25 y 28 grados Celsius, desde luego más cálido, hacia Puerto Vallarta, 33, 34 grados, y para el día de mañana amanecemos con temperaturas agradablemente frescas. Algún chubasco muy disperso podría estar presente en zonas montañosas y hacia la costa, y el resto del estado con tiempo está.